Me estoy acostumbrando a no mirarte Me estoy acostumbrando a estar sin ti Ya no te necesito, tú ya no me haces falta Que bien se está solito, que bien se vive así Me estoy acostumbrando a no mirarte Me estoy acostumbrando a estar sin ti Qué labios maldecidos, porque quieren dañarme Si yo sin ti me muero, mi vida dónde está No me toquen ese bal, porque me matan Ella me lo cantaba, como ella nadie más Si paso por Florida te recuerdo Si paso por la valle me es igual Que si estoy en Corrientes, que si estoy en Palermo Por todo Buenos Aires, conmigo siempre estás Que voy acostumbrarme a no mirarte Que voy acostumbrarme, Dios que va Qué labios maldecidos, porque quieren dañarme Si yo sin ti me muero, mi vida dónde está No me toquen ese bal, porque me matan Ella me lo cantaba, como ella nadie más No me toquen ese bal, porque me matan 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 No me toquen ese bal, porque me matan